Lo secuestran de niño y nunca es enteramente liberado. Captor cautivo, torturador torturado. La vieja confusión de tener el mismo nombre que el amo. Nacido en cuna de oro y usurpador natural. Callado, astuto, obediente y culposo. Siempre al acecho. Es la historia de un pequeño burgués asustado, asustado, sería. Un poco parafraseando la historia de un pequeño burgués pequeño, pequeño. En este caso asustado, asustado porque vive una situación de inseguridad interna y un acoso que tienen en su barrio a partir de que tiene que empezar a conectarse y a salir con eso. Y sobre todo, empieza a encontrarse con un hijo adolescente que empieza a tener una vida más autónoma, independiente. Y eso es lo que a él lo inquieta más. Estamos en un momento de crisis social. La esquina donde vive Bruno, el protagonista, se hace eco de esa crisis. Y en frente de su casa vive un ocupa de una fábrica. Ese ocupa tiene una relación de cierta amistad con el hijo, pero el barrio sospecha que hay una intimidad entre ellos. Y entonces a Bruno, el padre del adolescente, es lo que lo empieza a atormentar. Sin embargo, él tiene que hacerse cargo de una panadería familiar, tiene que hacerse cargo de dejar su propia adolescencia tardía, y entonces se encuentra con miles de dificultades. Es la historia de un hombre y su impotencia. Lo que yo quería era trabajar y construir un mundo ficcional de imágenes que inquiete, que provoque un nervio, una asfixia, que provoque una emoción pesadillesca. Y mucho tuvo que ver la decisión de la actuación, de cómo está actuada esta película. En tiempos, tal vez con cierta morosidad, que lo corre de un costumbrismo. Quería producir algo mucho más ligado a un realismo propio del mundo lumpen. Yo quería producir una especie de una dimensión final, fatal, y que un poco tiene que ver con, tal vez, una ilusión personal, de que cuando estalló el 2001 también estallaba un tuburio argento que ya venía como un aceite vencido de una máquina demasiado usada. Y entonces son personajes que en general no habitan las pantallas, porque no habitan los shoppings, ni habitan los lugares de consumo y de entretenimiento. Entonces trabajé con mucha libertad en ese sentido. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo termina la película? No, no me acuerdo.